¡Corran por sus vidas! ¡Vayan a refugiarse! ¿Qué ocurre? ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! Todo fue una confusión. ¡No, no, no! Silencio. Esto es vergonzoso en verdad. Quería demostrarle a su padre de lo que era capaz. Por favor, solo quiero una oportunidad. Y lo hará de la manera menos pensada. ¡Ah! ¡Un pedazo de cielo! ¡Otra vez no! Ahora, el mundo de PTD. Y un grupo de amigos algo especial. ¿Qué es ese ruido? Perdón. Chicken Little. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.